Ella venció mi acarición, hasta mi alma estremeció, no me acordé Jamás perdí en esa cama, fui feliz, hacía mucho, no sentía tanto fuego Y hasta creí que me quemaba todo el cuerpo Y mi amor me cuidó, muchas cosas me enseñó, me entregué Y viví lo que por ti no conocí, ya no hay más nada de qué hablar Esta venganza hizo el final, y por vergüenza creo que solo tiras Con la misma moneda, sepa que infeliz Ahora vas a saber, lo que es ir por ahí Hay que hacer ríos de mi